Porque hoy tenemos peña de mujeres y así abrimos esta peña de este viernes junto a Priscila Ortiz, la acompaña el profe Gustavo Asís. Priscila Ortiz Priscila Ortiz, la acompaña el profe Gustavo Asís. Ya no estás más y el sol brilla igual, aunque oscura ya está mi alma. ¿Por qué te fuiste sin mí, compañero del mañana? De tardes y el sol, de llanto en la voz, de hablarnos con la mirada, la zamba que va llenita de amor, de ausencia, olvido y distancia. La soledad Que aquí está, enfría más mi cama, vacía de amor, ausente pasión, los recuerdos que ya no alcanzan. Vacía de amor, ausente pasión, los recuerdos que ya no alcanzan. Mírame Dios, aquí estoy, arrugas, viste en mi cara. El tiempo pasó y él ya está con vos y yo estoy sola y sin nada. ¿Por qué te fuiste sin mí, compañero del mañana? De tarde, de tarde sin sol, de llanto en la voz, de hablarnos con la mirada, la zamba que va llenita de amor, de ausencia, olvido. Por favor, qué manera de vivir esta peña de mujeres. Los aplausos que suenan para nuestra amiga Priscila Ortiz y para el profe Gustavo Asís. Yo había dicho una cosa el año pasado cuando vos viniste a cantar y hoy la voy a repetir y la reitero. Cada vez que la escucho es una cosa de piel de gallina en todo el cuerpo, te digo Priscila. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenidas chicos. Muchas gracias por habernos invitado. Bueno, estoy muy contenta, el año pasado fue la última vez que vine, hace bastante tiempo. Y bueno, te recordás que habíamos cantado una canción juntas. Sí, ya tenías que volver. Sí, así que bueno, muy feliz de volver. Bueno, ¿cómo anda profe? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, muchas gracias Jesús por la invitación, a usted y a su audiencia, aquí acompañando a estos jóvenes. Tengo la suerte de que me elijan, digamos. Bueno, yo les voy robando la energía con este turbante. Sí. Tengo el tema del turbante. Ahora dice que lleva energía, sí. Ah, sí, sí. ¿Y lleva energía para usted? Claro, para los jóvenes. Sí, sí, porque no sé si te diste cuenta, no sé si te diste cuenta que con todos, digamos, a todo el mundo acompaña. Es por eso, porque yo hago energía. Ah, mirá, mirá, está bueno eso, ¿no? No se me hubiera ocurrido lo del... La acción, en realidad, el objetivo principal del turbante. Esa función. Ni que ver con eso. Hablando en serio, chicos, un placer. Gracias a ustedes por estar aquí. Siempre es un placer escucharla, a ella y a usted también, profe. Bueno, ¿tienen algo para contarnos? Porque mañana... Sí, bueno, mañana hay una llegada en Jámero, ante el plazo 9 de julio, que hay una grilla impresionante. Bueno, Priscila Ortiz, que es la última ganadora del Precojín. Nada más ni nada menos. Que representó a La Rioja, ¿no? Sí. Entonces, algo muy lindo. Fabuloso. Bueno, ahora está grabando, ya va a contar ella seguramente. Algo le chusmeamos ahí en el Instagram. Sí, bueno, está Priscila Ortiz. Sí. También, bueno, Victoria Heredia fue en salida, que ya la van a escuchar. La estuve nombrando estos días pasados. Una jovencita que tiene 13 años, canta hermoso también. Sí. Germán Nieto. Sí. También. El amigo Germán. Lleva todo el camión ya. Claro. Toda la camionada va a estar. Sí, ahí dice que nos iba a estar escuchando, así que bueno. Le mandamos un beso al amigo Germán. Un abrazo ahí a Germán. Y a decirle, ¿viste que antes se decía que vaya prendiendo el fuego? Sí. Pero ahora lo nuevo es que vaya poniendo el agua, porque bueno. Claro, pasamos deslazado al mate. Claro. Claro. Y sí. Complicado. Porque la hierba también está cara. Complicada la situación, sí. Sí, sí. Y vamos a andar por ahí con el amigo Jamiro Uribe. Sí. Otro de los músicos que también nos va a acompañar mañana. Un gran guitarrista que tenemos aquí en nuestra provincia. Sí. Hubo Brizuela también, desonamos. El Huguito. Sí, Huguito. Un poquito Brizuela. Sí. Bueno, después Susana Romero y Nico dijeron que iban a... Sí, tienen que ir. Tenemos que hablar, tenemos que hablar. Espera, te necesito que me alejes un poquito o ponémelo en modo avión porque interfiere con el coso. No, no, sí, sí, ya está en modo avión. Ah, ya está en modo avión. Un poquito, claro, sí, porque me hace un ruidito ahí. Perdón, profe, sí. Un ruidito en la línea. Hay un ruidito en la línea. ¿Te acordás de eso? Sí, sí. Ah, tremendo los ruiditos en la línea. Es una línea increíble y además también se sumó Angelito, el ángel que canta, que tiene 11 años, creo yo. Tremendo. Sí, sí, lo conozco, lo conozco. Lo aprovechamos para la invitación. Genial, genial. Y los chicos de Yaza Gaucha, antes que me olvide. Así que hay una grilla. Hay un montón. Tenemos para... ¿De verdad? Como a las 7 de la mañana. Claro, claro. Hacemos una guita llegada. Espectacular. Frente a la Plaza del 9 de Julio. Sí, perfecto. Es más, el registro civil está a metros de ahí. Claro. Quien sale de ahí enamorado y se quiera cantar. Pero qué peligro, porque te tomás unas copitas y después, al otro día, no te acordás. Miren las ideas que tienes. Será porque él capaz que salga ahí. Seguro va a tomar algo ahí, fuerte, usted, Gustavo. Así que bueno, este... Bueno, invitamos a la gente mañana. Ahí vamos a estar compartiendo la música de forma independiente, digamos, autogestionado, que es importante también. Así que bueno, este día. Bueno, lo felicito por hacer este tipo de eventos culturales que tanto le gusta a la gente acá, ¿no? Se hace mucho todos los fines de semana y la verdad que uno observa y el folclore gusta mucho. Quizás en otras provincias no pasa tanto, ¿no? Y tenemos tantos cantores, músicos y escritores que la verdad es que es muy rica nuestra cultura y está buenísimo que ustedes le sigan sumando a eso. Me decía que íbamos a regalar algo a la gente. Cuénteles. Bueno, podemos regalar dos entradas. Sí. Bueno, ahí ya... A los enamorados. Mira, ¿qué método van a utilizar para...? Bueno, le decimos a la gente, si hay alguno que se ha interesado en una entradita para mañana la peña de los chicos, que manda un mensajito a nuestros WhatsApp 301923 o 617752, nombre, última de las tres cifras del DNI y bueno, ya después que cuando... Vamos a sortear una con PRI y vamos a sortear una con Vicky. ¿Les parece? Bien, bien, bien. Genial, listo. Y me imagino que también hay cosas ricas para comer y tomar mañana. Sí, sí, pero tienen muy buena cerveza. Sí, es verdad. Los amigos de Haberón. Les mandamos un beso a los muchachos. Sí, les mandamos un gran beso a Gabriel, a Octavo, a Vale, que son... Bueno, quienes están brindando ese espacio para que se generen este tipo de cosas también, así que es importante. Importantísimo. Sí, es un nuevo lugar también. Sí, sí, sí. Está bueno porque es otro lugar donde se pueden hacer estos encuentros. Exactamente. Podemos cantar a los artistas. Sí, sí, porque podamos ir a joder un poquito. Sí. Bueno, seguimos cantando y después me contás lo de eso que estás grabando. ¿Qué se viene ahora? Una chacarera de mi amigo el Pica Juárez. Sí. La encendida. Temas chacareras. Se la podemos dedicar a Javier Bravo, que bueno, estuvo... Tema de salud. ...hace un poquitito. Pero ya está bien. Para cosas hermosas que se vienen para su vida, así que... Se la ha dedicado. Ha sumado al proyecto también de las turbanetas que acompañó a Priscila. Y él también va a estar presente el sábado, creo yo. Se lleva nombrando como a diez. Sí, sí, olvídate, pero no sabés lo que canta Javier. Sí lo escuché, lo escuché el fin de pasado. Quiere una voz. Sí lo escuché. Canta divino, Javier. Para él, entonces. Ande caer piedras negras. Cuando algún día me muera con mi guitarra y tus ojos Atravesando mis venas y andé bailar rosas blancas En los patios de una estrella En los patios de una estrella será mi azul bienvenida En vez de reír de las brujas y he de bailar con las brisas Y han de volverse cenizas las cosas que hoy me cobijan Ni piense en andar llorando cuando tenga que ausentarme Guaida aquel que no eche coplas para mis pasos errantes Reguen la noche con vino pa' que la muerte resbale Gana de andar falleciendo No tengo nunca he tenido Es la vida quien me llama como la noche a los grillos Que se mueran los traidores que devuelvan lo vivido Ra, 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 ra Los buenos respiran, no los anden asfixiando Lleguen con fuego de copla los surcos que hoy voy sembrando Si es que hoy me ofrecen un cielo para ir arriba a vivir Lo digo que aún no estoy listo, me faltan muy muchos vinos Si hoy tengo un cielo de amigos, la tierra es mi paraíso Si un amigo es la nostalgia que da vueltas por la esquina Y no dibuja los días con transparencia y sonrisa Se va atrás de un falda en vidrio con la baraja encendida Ganas de andar falleciendo, no tengo nunca tenido Es la vida quien me llama como la noche a los grillos Que se mueran los traidores que devuelvan lo vivido Excelente, excelente, hermosa charrea la encendida Necesito más ahora que se viene el verano para estar en los festivales Como que siempre tenés que tener un material en la mano Y bueno, nada, estuve allá grabando Estuvo organizando todo y manejando todo Hugo Casas, que también es una hermosa persona Y él, nada, estuvimos viendo ahí el repertorio nuevo Porque ahora estamos viendo un repertorio que me identifique, me caracterice Así que bueno, nada, estábamos viendo eso Grabamos unos siete temas Ah, muchísimo Sí, y bueno, también con, bueno, todo eso fue posible Con Fandel Producciones, Hugo Fandel Que también es allá un amante de la música Entonces se juntaron esos dos Hugos Y bueno, fueron parte de este proyecto Así que nada, estuvimos grabando ahí Fue unos días hermosos Buenos Aires como que estás a full, no, no duermo en la siesta Nadie duerme en la siesta, no Sí, sí Te llegás a dormir en la siesta en Buenos Aires Sí, te miran mal, viste, claro Sí, sí, es que lo que pasa es que todo el tiempo están haciendo cosas Sí Y bueno, nada, estuve pasando ¿Y te subiste a ese ritmo, te costó o no? No, no, porque yo soy media Ah, sí, eso es joven No me quedo quieta, pero sí, estoy muy feliz Así que bueno, ya dentro de poquito van a salir las canciones Para que las puedan escuchar Y nada, me encanta ¿Y por dónde las vas a hacer? ¿Para las plataformas? Claro, en todas las plataformas las van a poder escuchar Sí, sí, sí Así que bueno, estamos con eso Sí Y bueno, muy contenta porque bueno, hace mucho esperaba grabar y ahora se dio Es la primera vez que grabas así Sí, es la primera vez que grabo así Genial Y bueno, nada, lo disfruté al máximo ¿Seguro? Y bueno, ahí me estuvieron acompañando mis papás Que siempre me acompañan en todo Mi mamá mientras grabamos todas las horas que estuvimos Sí Se dormía en el sitio Pobre, claro Pero bueno, sí, la pasamos Me imagino, es todo un proceso, ¿no? Sí, sí, sí Claro Y es un camino que nunca se termina Sí Y se, bueno, se crea andando, andando mucho Seguramente Así que sí, la pasé muy, muy linda y estoy muy contenta Bueno, felicidades desde ya Y vamos a estar expectantes a todo lo nuevo de escuchar de Priorities Muchas gracias Sácame un poquito, hace un ruido ¿Es el teléfono, chicos? No, es el teléfono ¿Pero por qué hace ruido? No sé, pero hace un ruido Bueno, soy yo también que estoy acá Estás energética Sí O te están robando la energía de allá También, también Puede ser, sé que ahora me duele la cabeza No sé Sí, claro, allá, eh Sácale el coso ese que tienen No lo van a llegar a conocer, ¿no? Bueno, Pri, un gustazo que hayas estado aquí Muchas gracias, gracias por haberme invitado Mucha suerte para mañana, chicos Dale, te queremos ver ahí Sí, sí, seguramente vamos a estar ahí Hay peña y estoy Bueno, listo El lugar es chico, así que, bueno Aquí tempranito Vayan temprano, sí Vayan temprano Sí, sí, lo sabemos El espectáculo estará comenzando después de las 23, seguramente Sí Pero mientras, bueno, pueden ir Picoteando Claro Claro Poniéndose en onda, decimos Claro, pero tienen que previar No sé, no vayan y se coman las empanadas Porque ya temprano se van a querer ir, ¿entendés? Tienen que ir de a poquito Porque es larga la noche No, y está lindo para ir y quedarse, ¿viste? Y no moverse del lugar Porque hay tantos artistas y buenos Que está para ir a clavarse el piso Y encima como que cada uno tiene diferentes ondas Entonces es bueno eso Claro, buenísimo Porque hay varios Buenísimo ¿Con qué nos despedimos, Pri? Nos vamos a despedir con un tema Sí Romántico Ah, romántico No, no Es un tema que me gusta mucho Es muy lindo La letra es muy linda Habla del primer encuentro Sí Con esa persona que queremos mucho Sí Así que bueno Cuenta la historia de los sentimientos De todo eso Así que bueno Dale Se los dedico Vamos a escuchar Priscila Ortiz, aquí en Hola Fénix Me dijiste hola Con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nervioso cuando por traviesa te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante Te veías hermoso Eras como un ángel y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes Y a qué te dedicas Si sales con alguien igual Y con suerte te encuentro solito Y dime qué opinas Crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas Si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre Hoy yo estoy ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y ese eres tú Háblame de ti Háblame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes Cuántos años tienes Y a qué te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte Te encuentro solito Y dime qué opinas Crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Háblame de ti Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre Si tu corazón por el momento es libre Hoy yo estoy ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y ese eres tú Y ese eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Háblame de ti